Hola Derek, buenas tardes. Pues efectivamente hoy se da la reapertura de los restaurantes en cuatro ciudades del sur de la Florida. Estamos hablando de la ciudad de Miami, Miami Beach, Miami Garden y de Hialeah. Son cuatro ciudades que habían pospuesto esta apertura hasta el día de hoy. Recordamos que la semana pasada justamente se dio la reapertura de estas cuatro ciudades, pero que habían excluido a los restaurantes. Realizamos un recorrido justamente por algunas zonas de la pequeña Habana y de Miami Beach para conocer cuál es la impresión de los propietarios y encargados de estos restaurantes y también de quienes están visitando nuevamente estos establecimientos. Vamos a abrir un 50% y nuevas medidas que se están tomando van a ser bastante comunes y con sentido de responsabilidad. Bueno, guantes, máscara como podemos ver, higienización de las mesas y simplificar el área, la área a distancia social mínimo de seis pies y servir las mesas durante estén en el servicio, higienizarlas después y antes de servir. Bueno, acá la primera lámina que hemos puesto está a seis pies de separación de la puerta. De donde entran los clientes, aquí tienen la primera lámina, la primera ubicación de mesa. Está a seis pies de la segunda mesa y entre mesa y mesa tenemos otra lámina más. Hoy ya nos vamos, pero es el primer día que podemos venir y comer afuera. ¿Cómo ha visto la ciudad? Porque ha ido abriendo poco a poco, pero aún hay muchas cosas cerradas. Sí, las playas están cerradas, pero algunos restaurantes están abriendo un poquito a por take out y delivery, pero está todavía un poco despacio y casi todos están cerrados. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, se pronunció sobre lo que ha sido esta mañana de reapertura de restaurantes en la ciudad de Miami, aseguraba que justamente tanto los restaurantes como los empleados están cumpliendo con las normas establecidas por la ciudad. Estamos viendo un amplio cumplimiento con las reglas, vemos que los empleados tienen la máscara, vemos que obviamente los clientes tienen la máscara por afuera, adentro obviamente no pueden utilizar la máscara, así que es un balance, pero lo que vemos es un alto cumplimiento de las reglas a este momento. Hasta el momento en el estado de la Florida se han registrado 52.634 casos de coronavirus y 2.319 personas han fallecido contagiadas con el virus en todo el estado. El condado de Miami-Dade continúa siendo el epicentro con 17.225 casos de coronavirus. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes del desarrollo de toda la información, los detalles a través de nuestras pantallas. Derek. Bien.